¡Dios juta! ¿Qué es lo que tengo ahí? ¿Dónde lo ven acá solo? Lo llego a Sábena, entra aquí. Muy bien, no voy a mirar el mapa Vamos a tirar ¿Cuál es la aberración que hemos hecho? ¿Tiene mi caballo? La grande era la tienda Vamos a llamar al caballo Espere, espere, espere ¿Ese caballo es donde estaba? Quédate por aquí, caballo Ahora sí le has pintado a la nariz Compartas Espere, espere 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 O sea Llevo aquí Mierda Qué bueno Otro día en el paraíso No le puedo dar la vuelta Ni siquiera toda la mierda aquí ¿Será para cuando vaya al cuarto baño? Al servicio, acá. Ahora hay un motorito por ahí. ¿Qué tenemos aquí? Colin. Creo que hemos despejado esto. Me ha llegado otro rumor de que nunca han registrado el banco de Westlake. Si eso fuera verdad, habría suministros de antes del brote. Lo pongo a intentarlo. Si ahí dentro hay suficientes armas, conozco a gente que la cambiaría por un salvoconducto fuera de este entorno. Pero, tío, no tengo huevos de meterme ahí solo. Vale, esto es por si no ha ido al banco a conseguir armas. Hace tiempo que no veía algo así. Yo creo que es útil para encontrar el resultado. De todas maneras, con la tasa tan cortita de tiempo, o sea, con el poquito que hay entre... Ya hemos acabado. Que te muerde. Convierta. No sería muy difícil. Hombre, espérate. Vamos a máscarar. Quiero a máscarar la pistola. La escopeta. ¿Cuántas pistolas tengo? No, 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 no. Ya he limado... Un puñado. Por eso... Vale, por aquí no hay nada. Vámonos. No voy a hacer pea. Lo voy a hacer nariz. Como lo he visto, según lo que le he olvidado, ya le he jodido una napia gigantesca. La leche. No me acordaba yo de esta parte, yo no me entero de cómo va el tema de la ideología mugre. Voy pa'ca. Que todo lo convierte en mierda. La buena intención. ¿Qué decías? Sí. Bueno, mi hermana siempre las evitaba. Pues sería por eso. Cada vez estaba más paranoica. A veces se despertaba gritando en plena noche. Qué algo. No. Lo teníamos todo listo por si había que salir huyendo. Nunca nos quedábamos en ningún sitio. Era un asco. Está bien llamar a algún sitio hogar. Sí. Cuando llegué a Jackson me sentía abrumada con tanta gente. A mí me abrumaba tanta comida. Recuerdo cómo me atiboraba en mi primera semana. Me guardaba comida en los bolsillos por si las moscas. Te vi. Para nada. Que sí. Y recuerdo que pensé. ¿Quién es esa larguirucha que está robando toda la cecina? Yo no robaba tanta gente. Yo no robaba tanta cecina. Vale. Es la reina. Ayúdame. Igual podemos entrar por ahí. Pero espérate que... Estoy difícil por ahí. Voy a mirar el mapa. Voy a despistar un poquito. No sé dónde con él. Ahora vamos a entrar aquí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo has oído? Lo he oído. ¿Infectados? Parece que están en ese edificio. Esto va a ser una mierda. Al menos estamos listas. Venga, vamos al lío. Porque fabrica... No puedo fabricar. Venga, las bombas por ir ahora. Mira, las bombas están dejadas contra los enemigos. Que no eliminan el enemigo. Creo que está ahí. Va el poder del bollo. Muy bien. Sí. Vamos allá. ¿Qué tanto hay? Un momento y no. Lleva para allá. Un poco rato. Este viene, se asoma. A ver. Te das. Venga, estoy desocidando. Ya, devolvete a entrar. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cogelo cogelo y al par no la modifica si conseguimos el aparcamiento la gasolina está ahí eso decía la nota bueno, vamos ahí abajo ya tengo romper ¿dónde coges? los manuales de entrenamiento revelan nuevas ramas de mejor supervivencia para la mayoría y así lo usan ahora más de mejoras de fabricación fabricar mejoras cuerpo a cuerpo fabrica una mejora para tu arma cuerpo a cuerpo que recupera toda su durabilidad y aumenta mucho el daño y el dólar lo quiero ostras, pero que lo que gasto a capsulita no quería más pensar un poco más ¿qué dice? podría sernos útil solo para uso oficial ¿qué dice? agencia federal de gestión de capital perdían contra los lobos e intentaron escapar ¿cómo de grande es este grupo? si pudo con el ejército no importa si se es un salvaje tengamos cuidado vamos a actuar con cabeza vale, Pedro vamos a leer vale, yo sí a pesar de nuestra fuerza la zona de cuarentena de Seattle caerá ante el grupo terrorista que se hace llamar Washington Libre y Fuerte nos hemos subestimado y hemos perdido los puntos claves de la ciudad nos hemos ejecutado en nuestra zona de contingencia y estamos ultimando la evacuación del personal prioritario de la Z en un plazo de 24 horas con intención de quedarme hasta que se haya ido el último oficial y con constancia de que hice todo cuanto pude por esto de sus habitantes para que las libras de nosotros y a la mercad de los lobos ya veremos como alimentan y protección a una comunidad de miles de personas a ver como afrontan la disidencia en su propio estilo a ver que hacen con los fanáticos religiosos inevitablemente aparecerá alguien detrás para ser la responsable de toda su falta así desearía estar ahí para ver miente Carmelo todo todos los objetos confiscados sospechosos deben guardarse 86 una lista de tareas si podemos sobrecargarlo con lo del mapa mejora cuerpo a cuerpo restaura íntegramente la durabilidad de un arma cuerpo a cuerpo y aumenta su edad la receta necesita objetos no tengo no puedo fabricar sí un botiquín un cartel malo todo 6 07 que tienes por mí no tengo nada y de pacífica nada los siguientes son 40 no no escuché crítica al sistema de evolución parece que no es guaya o no sé yo que no lo juegue que no ajuste madre mía estamos todo lo leyendo ven los lobos están ganando la ciudad entera caerá en cualquier momento no la ciudad caerá en cualquier momento a no ser que abandone cedra no puedo garantizar tu seguridad hace poco podía comprender por qué seguías a su lado cuando la masacre del jueves en el mercado no sé cómo puedo usar la palabra asesino mal informado ni son rojarte esa gente solo iba a buscar comida para su familia y encima hoy han empezado a buscar gente sedición una sentencia de muerte me caso todavía estás a tiempo yo responderé por tiempo te unete conmigo el viernes a la pa un duston coffee solo por favor no falta solo sé que da mil pero es lo único supongo que te lo merecías es una cosa súper chunga que estas ven los carnales buenos y malos para donde ir para bajar no deberían de jugar él y ha matado a inocentes y a todos los que matan yo creo que matan a por lo menos a 35 a 36 ahora no podían ser culpados por donde le echar por aquí no podían por aquí aquí qué pasa aquí aquí cuidado eso está lleno de agua ¿está abajo o qué? esto no va voy a escotirar mientras que va hinchado maldición y me empieza con ¡Ah! ¡Vale, por aquí! Me he acostumbrado a aparentar. ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¡Un mano! ¡A la izquierda! Bueno, como me curo, me quedan y todo. Con la leche me curo. Creo que ya está. Y sí, pero... Pero como me curo. A ver si con el gatillo. Con el gatillo. Es que... Mal puesto los botones. A ver si... Es que claro. Un mal puesto. Es super confuso. Lo de los botones... Vamos con la cotilla. Vamos a buscar cosas, pues. A ver si han soltado algo. Ahí lo han soltado algo. Polición, que es lo que me siento. Tengo polición, me cállate. No. Entra libremente y dige parte de las compresas y tampones usados que trae. Reglas. Muchas gracias. Muchas gracias, Icar. Icar... Muy injusto, eh. Muy bien. Y con tres mil... Es que no sé... Vamos a coger la gasolina. No hay nada de lo malo de aquí. Y... No espera. Tenemos gasolina. Vuestra suerte mejora... No nos gafes. No doles botones. Vendrado a la primera parte. Nos espera la puerta de puta Fedra. Y... ¿Cómo salimos de aquí? Si puedo recargar algo. Vamos a seguir buscando a ver si hay un poco de movición. No, no, no. Todavía no nos vamos. Por corre, por corre. ¿Has soltado este nada? Por corre. Y misión, ¿no? A ver si... Rue la cola. Acaba que a un ladrillo. No han dejado nada. Y un paquetito de... Sebalna. Nada para aquí. Vámonos al nariz. Vámonos al nariz. Dina. Voy. Dari. Ayúdame, por corre. ¿Qué le jodan? He buscado... Es novia un poquitín. ¡Venga! Vale, suelta. Muy bien hecho. Gracias. Vámonos con el caballo. La puerta. Podríamos tardar en dar con Abby y sus amigos. Podríamos buscar suministros antes de continuar. Bien visto. ¿Podemos fabricar un Ghost of Molotov? Vamos a fabricar un Ghost of Molotov. Vamos a fabricar un Ghost of Molotov. Y averiguaremos más adelante. Lo cerramos. Vamos. Uh. No guarda eso. No. No guarda eso. No. No. Nosotros estamos ahí. Pero... Y eso de... Ah, vale. Que nos está marcando que había un banco de trabajo. Nos falta aquí. Aquí ha llegado, ¿no? Se supone que yo... Estoy mirando hacia allí. O sea... No, por aquí cerca tiene que haber otro sitio para explorar. Vamos a explorar. Vamos, Shimmer. Y cerca, ¿no? ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. Echa de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con... restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Qué solidario. Solo si lo haces solo. Vale. Entonces... ¿Criaremos ovejas y ordeñaremos vacas? ¿Me tomas el pelo? No. En realidad... Suena bastante bien. ¿En serio? Sí. En serio. Buen día. Venga. Oye, David. Busca suministrar los viajes para el funcionario de los labos. Que no haya nada, pero todo cuenta. Diga lo que pueda y nos vemos de nuevo en Cerevena. No te preocupes por la gasolina. Ya nos la encargamos nosotros. Metrame la gasolina. En realidad podríamos ir. Voy a seguir investigando porque tenemos muy poca munición. Me has echado las botas ya. Las baterías. Con las panaderas. Son cositas. No, el mapa no. Bien. Cuando hacemos lo de la mochila, debería darnos la información. Con información. No le encantaba a Joel el café. ¿Estás de coña? Habría vendido su alma por unos pocos granos. Sabe a mierda quemada. Gracias. Es un asco. Casi. Qué diseño está. Qué diseño está. De borracha de la apocalipsis. Abre. El moca rompa. Venga, mándale. Pero si es que eso sea. Vamos a fabricar alguna cosita interesante ahí. Nada. Y la mejora que me falta para la mejora. Súper. Cinta americana, ahora se ha encantado una cinta americana. Claro, lo del machete mola. No se puede abrir. ¡Mierda! ¡Cuidado! Pero es todo acabado. ¿Y otro? No, no. Me he creído zombi de mierda. No lo sé, pero lo odio. No sabe quién es Ellie. Ellie Matrix. Ellie, la Terminator. No la conoce. ¿Qué es esto? Realidad. Vehículo, avión. Se han dejado aquí un bocadillo. Oye, una llave. Era más que tenía una bala, ¿eh? Puede que haya algo ahí. Barcos. Vale, no nos dejamos nada, ¿no? Vale. Vámonos, nariz. Vámonos, nariz. Sí, también se rompe, pero... Tengo más botellitas. Vamos a buscar... No sé por qué. Yo creo que la vitrina es accesible. BS Una bomba a disparos. Conseguirla Fantastic Reincade ay Woo tofu 2 No, no. Fue unradas que dissolve. Tô a varias eventos. Hay una,ני,ly. A ver, en una botella. ormoschosos. Además pieza... Estoy cogiendo un montón de pesas. Bueno, veo... Vámonos, novias guapas. ¡Novias! ¡Complejas! Vamos a dejarla con complejas. ¿Y dónde le he chido? La 7ª avenida. La avenida. Eso no lo hemos... Ah, vale. El Dark S. Vale. Indicando lo del Dark. Vamos por aquí. Qué buen día se ha quedado. Es que siempre lo armando. Eso. ¿Qué es eso? Ah, el agua. El agua. El río. La 6ª avenida. ¿Esta qué es? Spring. ¿Dónde está Spring? Llevemos la gasolina a la puerta de puta federal. Sí. Estamos en Spring. O sea, estamos a esa altura. A la derecha, ¿no? Tenemos que ir a la derecha. No quiero... No quiero... No quiero un abandono. No quiero un patio. No quiero un patio. Barcos. Eh, no es la llave que encontraste. Jah. Joppa. Hay algo ahí. Corre, corre. Abandona. A la nariz. Cuidado, cuidado. L1. A ver qué hay aquí dentro. ¿Qué se queda? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué mierda? Ok, látigo. Parece que es algo de los lobos. Pero tengo munición, tengo un cartuchito. Y de esto tengo una... Pues macho, que voy de munición muy fatal. Vamos a ver. Eso. Nos tratan como ganado. A los colmios. Folletos de los lobos. Como los luciérnagas de Boston. En Nuevo Mundo había unos que se llamaban los cuervos. Se consideraban los paladines de la Constitución. ¿De qué iban? Exfedra, a los que no les gustaban las normas. Crearon redes de protección. Practicaron, practicaron la poligamia. Buena gente. Eh, pah. Ya. Bueno, aquí hacía... Uf. Hombre, ya no va a ser la mejor. No se nos ha acabado aquí. Yo creo que podemos hacer la mejor ya, ¿no? Hostia, me falta solamente uno de América. No sé por qué me... ¿Puedo recargar? ¿No? No sabía yo si era... No sé por qué me ha pasado por aquí en años. Podríamos investigar. No sé por qué me han metido más mierda. Bueno, pues nosotros las hacemos. No vamos a ir por la viña así saquear, porque en el fondo el juego va de eso. La saquea está ahí de quitar las cosas a las ganas. De todas maneras, esto está bueno. Y lo hemos investigado. Ahora nos vamos, salimos de aquí y nos vamos a terminar de aquí. La excusa, ¿no? De esperar a largar el juego. Vamos a arreglar. Una de arma larga. Vale, güey. Vámonos, novia guapa. Novia montaña. Está en medio de llambre. Novia guapa. Novia guapa. Novia guapa. Novia guapa. Qué poco matamos en este juego. Hay que matar. Ay, mi caballo. Ni nada. Amar el caballo. O huele. Huele un poco y me dice por dónde está el caballo. Está mirado. Se ha dado una vuelta. Claro, es verdad que lo hemos dejado allí. Ahora. Oye, ¿estás nerviosa? ¿Por qué? Por lo que hemos averiguado de los lobos. Parecen más organizados de lo que creía. Para mí no cambia nada. Solo que debemos tener cuidado. Al menos no saben que vamos a por ellos. ¿Puedo ir para acá? Ya tenemos. Todo saldrá bien. No sé si saltar. No sé. Volvamos a la puerta de puta Federa antes de perder todo el día. No. Sí. A ver si encontramos a los lobos en el set. Es fácil, no te preocupes. Llevo la preocupación en la set. Llevo la preocupación en el set. Sí, hay cosas guays aquí, ¿no? No hay nada. Yo he visto antes brillar algo. Ala, mira esto. Es una reliquia. ¿Qué? No puedo llevar más armas, ¿verdad? Tengo que cambiarla. Bueno, el machete es que joder, es que yo creo que me prefiero el machete, ¿no? ¿Qué diferencia? Yo creo que el machete es mejor que el hacha. Bueno, puedo subir arriba. Hay más cosas guays. A ver. Tiene una historia de contraste, hombre. Vamos a animarlo un poco así si le queda cabida. Los vehículos están ahí al tubo. Tío, ¿qué tiene algo ahí? Bajamos y vemos qué. Observad. Observad. El Serevina. ¿Ves otra entrada? No. ¿Cómo vuelvo ahora? Salta. Ya está. Salta. Ya está. Vamos, de hecho, vuelve. Me he perdido todo lo que te hizo. Te hace pensar en los soldados que estarían trabajando y de repente, boom, gajes del oficio. Uf. Me he perdido algo. Tengo que no perdido nada. ¿Un besito? ¿Cómo? ¿Amigo? Por aquí, por aquí. ¿Pero por aquí? tenemos que ir vamos a entrar al parque no, no puede ser así, por aquí, luego a la derecha a la derecha por aquí no a la derecha y luego a la izquierda no, 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 no ¿a dónde vas? hay algo aquí detrás a ver, de munición solamente tengo la escopeta pues hay que ir con después listo usar código de puerta vamos a probar un poco código de puerta pero de la puerta de entrada será de la puerta ¿no? de entrada no es código vale 0502 0502 tendrá que ser ese si no, no tengo ni idea no, eso no es me cago en la leche el código de la puerta ¿de qué puerta? tengo más códigos que si no son gastos yo por probar venga, el 3 no, 5 o si no es este no sé qué código es o no he leído no he leído alguna nota o hay uno a por fin funcionado, ¿sabes? me ha costado tapar una buena recolecta bueno no tengo munición de nada no tengo munición me han dado dos cartuchos me han dado una pata no a ver me queda una me queda un puente creo que hay un puente lo ven armado voy con escopeta recortadas no recortaban copita con rifles un rifle copita le he cortaditas vale, estamos aquí me queda algo de por revisar estamos aquí porque no vamos a intentar ir a spring a ver lo que hay si no hay una muralla vamos a spring no hay una muralla pero es difícil más guay difícil está desacomuchada a spring no podemos ir ya lo hemos visto así que nos queda mirar por aquí ahora el puente y por aquí yo creo que es por aquí está sin una interrogación ya se es mi masita ya lo hemos averiguado casi todo no hay luego hay fiedra ya está yo creo que ya no podemos ver más nada va a bajar por ahí con el caballo llevemos la gasolina a la puerta de puta si conversación tan recurrente relación va a fracaso la botonilla ya se ha instalado hay algo por aquí no hay nada antes de ir para allá hay atascos delante aquí le dieron lo suyo al ejército un parque que cae su hay algo ahí con el vehículo que vimos antes por aquí el camino de vuelta yo lo que quiero es todo si es que no no aún no los hemos encontrado oye la ciudad es grande acabamos de empezar ya lo sé creí que ya los habríamos visto no me deches uno aquí ah por aquí tiene que haber una forma de soplir aquí como logramos vamos vamos a la zona aquí por aquí ¿verdad? bueno en serio no puedo subir y cojar yo he visto algo por ahí vamos corriendo desde aquí ojalá es donde elito elito puede hacer este a lo mejor subiendo ahí arriba de alguna forma aquí ahí había algo en algún momento todo el mundo claro en un mundo con el tema el zombie pues nada porque empujar vehículos no se puede y no veo que pueda pedir ayuda a mi novia mi novia nariz y el caballo se va a su venga vámonos vamos para el caballo así viene el caballo vámonos caballo viene que viene viene la voz yo creo que ahí había visto yo cosa abría hay que tener ahí una forma y había un triangulito que lo he visto que no quiero porque hay cosas guays no llego qué es lo que tengo yo que investigar por aquí ¿te cabe algo por aquí? seguro que no hay si hay uno de estos camiones si hay algo debajo ahí parece que hay algo para registrar pero no en el coche que es lo que tendré que buscar en este coche no hay nada que hay algo que hay llegar allí no me ha pagado un coche Dale. Una pinta. Ah, vale. Voy a estar al otro lado. ¿Te ha aparecido ahí algo? ¿Pero por qué no hay antas? ¿Por qué no aparecían? Hola. Este tío era un oficial. ¿En un camión de racionamiento? ¿Querría esconderse? Sin mucho éxito. Sí, eso parece. Vale, nadie ha desesperado. Ahora averiguamos. Vámonos. Fabricar, no podemos fabricar nada. Sí. Fabricar, no podemos fabricar nada. No podemos fabricar nada. Vale, ya hemos acabado. Crío, ¿no? Espérate un segundillo. Fabricar, a ver si podemos fabricar. ¡Gambre! No puedo en el agua fabricar. En el agua no se puede fabricar. Vale. Modificación no puedo hacerla, pero sí puedo conseguir a otro botiquín. Y en cuanto al palotado... Puff. Lo suyo es fabricar siempre que se pueda. Porque si no... Nos quedamos sin espacio. ¿Eh? Puff. Que el coño no... No... Joder, coge lo que hay y la... Un... Mónica. ¡Ahorral! ¡Lol! P'al... ¡P'al! ¡No no hagas un poquito de lástica! Vamos allá. Muy bien. Yo lo hago. Pon el código. Oye, estos viejos generadores son bastante peculiares. Quizás necesites. O, perdona, decías? Nada. Puente 0, vale. Aquí por la noche le indica. Puente. Nada. No, finge de detractar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues balas ¿Qué se abre? Oh, nariz ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué nada hace? No, la tía nunca ahí está Voy a ir a respiración Ahí ya respirando Tiene un poquito de asco No, por aquí no, ¿no? Ponen ¡Hombre! El simbolito va a venir cada uno Va a venir cada uno A ver si puedo subir ahí La he escuchado Si oye como Vale, yo creo que Lo vamos a dejar Creo que es un buen momento para dejarlo Porque llevamos un montón de rato Unas cuatro horas Y ya va a avanzar bastante O vaya, está gustando porque el juego A ver Creo que no Debes comer algo Por Dios ¿Qué? He sonado igual que mi madre Estaré bien Listo, eh, trito con el rollito Bueno Hemos avanzado bastante Hemos ya en la ciudad Hemos hecho el prólogo Lo hemos terminado por fin Y bueno Ya hemos jugado un buen rato al juego Que es algo así Que ahí está El juego La narrativa Pero bueno Nosotros no hay Nosotros no hemos cuidado Nosotros no hemos cuidado Nosotros no hemos cuidado Nosotros no hacemos Nosotros no estamos ahí Los lobos están a la derecha ¿No? ¿Los lobos están a la derecha? Estamos con nuestra novia fea, que por cierto, no me acordaba yo. Yo la veo más floja que la primera parte. Está chulo, ¿eh? El tema del combate y todo eso, está bien. Pero estoy jugando el normal, no sé si tú lo jugas tú. Está claro que me está gustando, hay situaciones de tensión chulas. Y ahora sí con bola. Qué alegría. Hay algo, no hay por aquí. Ahora la historia... Es lo que comento, a nivel artístico está muy trabajada esta parte también, pero... ¡Dina! ¡Va por la otra! ¡No la perdáis! ¡Dina! 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 Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa. Sí, bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento, eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No, hablemos con ella, averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa, ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar, podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean, los mataremos. A todos. No debes pensar por ti mismo, aunque solo sea por un segundo. Jordan, quítate de en medio. ¡Lina! Joder. No debisteis venir. ¡Lina! ¡Lina! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, cabrón! Gracias. Estás vivas. Bueno, este está vivo. ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira. Está con ellos. ¡Venga! Mira eso luego. ¿Había una emisora en el mapa? ¿Y yo qué cojón ese? Venga. ¡Joder, Eli! Da un rodeo. Hay uno. No hay nada más. Los tengo contra de los blanqueados. ¡Hay que detenerlas! Vale. No hay nada más, ¿no? Vale. ¡Joder! ¡Elimina el gas! Aquí hay un... ¡Undio! Le he... Llevo todo. Va a saltar mi... ¡Este no me voy a colocar la papa! ¡Cago en la leche! ¡Queda una bala! ¡Fen súper mal, eh! ¡Vamos! ¡Muy bien! Vale, pues acabo. No lo tengo marcado. No lo quedáis. ¡Está mal fuerte! Bueno, lo ha rematado. Espérate, espérate. No cargamos. ¿A cuántos tíos has visto? No, no voy a hacer ya. Espérate. ¡Tocorre! Bueno, lo que quería comentar es que esta escena es súper absurda. Primero, ¿por qué no se la han cargado? Podrían haber hecho una escena donde se la vayan a cargar y la otra viene como si fuese andas a sonar en comando. Que no pasa nada. ¿Vale? Pero eso de que te digan, no, no la mates, ¿por qué la vas a matar? Igual que en la escena antes de cuando se la cargan, no tiene ningún sentido que esta la vejen viva. Pero ninguno. No puede ser moral si se ha cargado al otro, no puede ser moral si se han cargado al otro a mala leche. Y luego, es que se ha caído del techo, se ha cargado su compañero y aún así estaba como medio intentando inmovilizarla. Y luego, es que se ha caído del techo y se la maten, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Allí os quieren hacer, buscar algún principio moral a un juego que no tiene, no nos paga en contra. No ha tenido ni una puñetera, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer. ¡Hombre! Ya podemos fabricar eso, ¿no? La modificación para el machete. Son actitudes que uno no llega a entender, pero bueno, vamos a otra vez a la mente. ¡Chuy! Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Así el juego se disfruta mucho porque provoca situaciones de tensión y al fin y al cabo. ¡Hombre! Enocionado. ¡Hombre! Espera, espérate, es que... ¡Vamos! ¡Ah, qué parpadeo! Y hombre, como en el tema de combate... Han metido en la jugabilidad el tema de estar tumbada, y alguna cosita más, pero es verdad que ya han metido el tema este. ¡Espérate! ¡Despejad las aulas! El tema de la percepción esta... de Spiderman, me han cambiado. ¡Pisad del medio, coño! Me han disparado por detrás, me han reventado el cerebroide... ...de cerebroide... de spiderman... ¡Espera por aquí! ¡P'adelante! ¡Espera por aquí! ¡P'adelante! ¡Despejad las aulas! ¡Charlotte! ¡Ve por detrás! Por detrás... Pero no me siga, ha quedado allí... Con la... noviazcina esta... No me gusta nada esto... No me gusta nada, prefiero estar aquí... ¡Hostia puta! ¡Da un rodeo! ¡Si! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre para allá! ¡A termimatrix! ¡A termimatrix! ¿Qué queda? ¿Uno? Hay otro por ahí. ¡Ah, ya va! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A termiércitos? ¿Dónde están? ¿Quién queda? ¡Ah, está! ¿Y si está más muerto? ¿Y si está más muerto? Es que no lo sabe. ¿Qué muerto qué es? Espérate. ¿Vale para acá? Espérate, ahora sí puedo... ...curarme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí está. ¡Buen intento! ¡Buen intento! ¡Buen intento! No, no, no. ¿A quién más queda? Pues si no, vamos a cargar ya a toda la población. ¿Ya está o no? ¿Estás bien? Sí. ¿Reconoces alguno de estos tíos? No. Te vamos ahora a cargar. Hombre, a Eli. A Eli que la mata bien muerta. Hay más. He escuchado música toda. Todavía no hemos terminado. Si no, diría la otra. Bueno. Ah. Jeje. Bueno. Ya está, ¿no? He visto por ahí cositas para recoger. Quizás va muy tranquila. Así que no habrá enemigos. No quiero avanzar. No quiero avanzar para la futura otra zona. No quiero avanzar para la futura otra zona. Es un piso. Vamos a avanzar por aquí. hay munición ahí aquí hay una botella y ahí está me ha gustado mi modificación de arma una bomba torridor lo que no me mola es que no podemos hacer una bomba de cuchilla vamos a recargar la arma en la primera partida no tiene sentido la recarga secuencial que no termina esa recarga es más realista pero no lo hemos visto todo no lo hemos visto todo es más sencillo que el primer porque este por ejemplo aquí el sigilo es complicado es complicado más más combate cuerpo a cuerpo y con armas arma lo he conseguido vamos a coger la ropita es que se va a subir pero no hay que ver pero es que el otro día me quedé alucinado es que todo No, no, yo no he jugado Lo vi Lo tenía por ahí medio para jugarlo Pero es que medio Aquí hay que ir Quiero a todo el mundo aquí ya ¿De dónde venían esos tiros? No sé, registrad del patio Tú, a la cafetería Yo cubro esto ¿Vale? ¿Están tres solos? Un solo Me voy a cargar por lo menos a un Al suelo Al suelo, al suelo desgraciado ¿Qué más que eso? ¿Eran tres o eran...? Bueno, si no los despido todo el mundo Es que tengo unos escopitas Bueno, del rifle tengo cuatro Pero, pero, pero tú te puedes creer Yo sé que él no hay jura del rollo Me adhiero ¿Pero tengo de lo tuyo? Bueno, ¿por qué me voy a poner la cabeza? Vale, pues vamos por aquí Es más, es hora del amor Ahí, ahí, ahí está Yo me encargo O sea, hay otro por ahí que no lo veo Hay otro y no lo veo ¿Ves algo? Despejado Sí, ahí está ¿Veo? No va por aquí Bueno, ve en la... Tiene muchísima ventaja La lima de uña 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 La lima de uña